Acompañarlos a lugares donde haya un autobús. Karen siempre ha soñado con tener un salón de belleza, sin embargo su mala situación económica no se lo ha permitido. Las ganas de concretar su sueño y la necesidad de sacar adelante a sus dos hijas la llevaron a tomar una mala decisión. Me vi necesitada de dinero, tengo dos niñas y una de solteras. Y pues se aprovecharon de mí, haciéndome el ofrecimiento de llevar una maleta, un cojín y que llevaba droga. Y en la caseta de Durango me, ahí me lo encontraron. A mí me dijeron, necesito que, ¿qué me dijeron que era dinero? Entonces, con la necesidad que yo tenía y me dijeron que me iban a pagar 10 mil pesos, pues yo acepté. Pero no, todavía no sabía yo que era droga. El 1 de diciembre de 2019 fue detenida en un retén militar cuando viajaba en un autobús de pasajeros de Culiacán a Monterrey. Al ser revisada por elementos militares, le fue localizado alrededor de 5 kilogramos de cloridrato de metanfetamina, que se conoce comúnmente como cristal. Karen fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 16, ubicado en el estado de Morelos. Ahí fue donde escuchó por primera vez los beneficios que otorga la ley de amnistía a ciertas personas que están privadas de la libertad. Cuando yo llego al penal, que estoy en COC, había otras siete compañeras. Entonces me preguntan que por qué, porque me habían detenido. Ya les dije y me dice, ay, tú sales con amnistía. Es una ley que acaba de salir y tú entras. Fue así como el defensor público federal Germán Villanueva Parra tramitó la solicitud para que Karen recibiera la amnistía. Como punto fundamental se argumenta la extrema necesidad económica que privaba en ella. Esa necesidad, esa extrema necesidad económica, desde luego que en concepto del suscrito debería de justificarse. No era nada más decir, esta señora, esta joven señora se encuentra en el supuesto que establece la ley para el efecto que se declare la procedencia de la amnistía. El defensor público presentó todas las pruebas para que finalmente la comisión de amnistía calificara como procedente el beneficio a favor de Karen, resolución que fue calificada como legal por el juez de ejecución que llevaba el caso. Fue así como Karen recuperó su libertad y pudo regresar a Sinaloa para reunirse con sus hijas y su familia. No podía creerlo, salí muy nerviosa, no podía llorar. Llegué y las abracé, abracé a mi mamá, porque los licenciados de ahí de México me trajeron hasta acá, hasta mi casa. Desde junio de 2020 hasta mayo de 2023, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha logrado que 188 personas recuperen su libertad por amnistía. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.